Tenemos al cierre del 2015 ya una derrama de 4.509 millones de pesos, es decir, un crecimiento entre el último trienio de la administración anterior al primer trienio de esta administración del presidente Enrique Peña Nieto de un 57%. Algo más condurteniente todavía, el último año de la anterior administración se colocaron mil millones de pesos. Al cierre del 2015 con apenas dos años de resultados de esta reforma ya llegamos a mil 934 millones de pesos, es decir, en tan solo dos años de resultados de la reforma hemos tenido un crecimiento de prácticamente un 92% contra el último año de la administración anterior.